1.38 minutos, aún queda un poquito de tiempo, pero creo que es importante hablar de una carrera como la que les vamos a hablar ahora mismo. La séptima carrera solidaria de la Fundación Mary World corre contra la trata de mujeres y niñas. Como digo, será el próximo 6 de octubre en Alcobendas, pero ya pueden apuntarse y además todo lo recaudado irá a proyectos que luchan contra la trata de mujeres y niñas. Para hablarnos de todo ello, los detalles, para animarles a participar, tenemos a otro al teléfono Aurora Moreno, que es responsable de comunicación de la Fundación Mary World. Aurora Moreno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantados de echarle unos minutos, aunque ya hemos hablado otras veces de esta Fundación Mary World, pero creo que siempre es importante recordar quiénes sois. Bueno, ya llevamos, esta es nuestra séptima carrera y somos una fundación, trabajamos por el empoderamiento de mujeres y niñas, por el desarrollo y por un mundo más justo. Tenemos trabajos, tenemos proyectos de cooperación en diversos países del mundo y en España hacemos también labores de sensibilización, intentamos hablar de estos temas que a veces pasan un poco olvidados, intentamos que se conozcan y que nos impliquemos contra ellos. Porque el problema en sí de la trata de mujeres y niñas se une que muchas veces es un tabú, un tema silenciado. ¿Hay datos o es complicado tener datos de la incidencia de esa trata de mujeres y niñas en el mundo? Bueno, es dificilísimo. Hay muchos datos, pero se calcula que solo un 30% de las realidades de la trata se terminan denunciando finalmente. Muchas pasan por traslados forzosos o personas que trabajan en condiciones de esclavitud, pero que no denuncian su situación como trata. La trata está muy presente en diversas formas, ¿no? Puede ser que es la que más nos suena a lo mejor a todos, que es la trata con fines de explotación sexual, pero también puede ser laboral, puede ser para venta de órganos, puede ser para mendicidad. Es un tema que está en todos lados y que efectivamente está muy silenciado. En este caso hablamos de trata de mujeres y de niñas, ¿no? Que son un poco, lamentablemente, el objetivo de la red de mafias que sacan dinero, ¿no? Exactamente. Siempre suelen ser las principales víctimas porque ellas son las mujeres y niñas y niños también, las más indefensas. Nosotras trabajamos en concreto, sobre todo en India, apoyamos proyectos y, bueno, allí en situaciones con población muy vulnerable es muy fácil terminar siendo víctima de una red de trata pues porque te ofrecen un supuesto trabajo mejor en el país de al lado o te ofrecen una vida más fácil y termina siendo en condiciones de esclavitud. Para evitar, Aurora, que lleguen a caer en esas ofertas de trabajo falsas, etcétera, vosotros hacéis mucho proyecto de desensibilización, de prevención, de información, ¿no? Con esas mujeres in situ. Exactamente. Esa es una de las partes más importantes para nosotras. Por un lado, la sensibilización con las mujeres de allí. Lo que hacemos es apoyar el trabajo en las comunidades, en los colegios, en los centros sociales, que ellas dejan lazos entre ellas para estar seguras y también apoyar iniciativas que les permitan generar sus propios ingresos. Claramente, si tú consigues un trabajo en una cooperativa donde se producen productos que luego se venden en condiciones laborales justas, es mucho más difícil que termines siendo víctimas de trata. Esto, además, les empodera a ellas, les ayuda a estudiar, a mantener mejor a sus hijas, cambia totalmente las condiciones de vida de toda la comunidad. Bueno, pues imagínense la importancia de esos proyectos que se realizan por parte de la Fundación MeriWard en la India, de sensibilización, de prevención, de generación de oportunidades. Bueno, pues a ellos pueden ir, fíjense, los 10, 5 euros en el caso de menores que se apunten a algo que además lo van a disfrutar, que es la séptima carrera solidaria contra la trata de mujeres y niñas. Porque todo lo recaudado de la carrera de la que vamos a hablar enseguida, dando los datos, va a ir destinado a estos proyectos, ¿no? Sí, todo, la recaudación va a integrar a los proyectos y de verdad animamos a la gente a venir porque esto es mucho más que una carrera. A las 9 y media empieza la carrera de adultos, con servicio de guardería, por cierto, para que las mamás y los papás puedan correr. Sí. Y luego tenemos, a partir de las 11, circuitos infantiles para todas las edades, desde 4 años pueden correr, y luego tenemos fiesta, comida solidaria, tenemos música, hay un montón de premios, de sorteos. La verdad que es mucho más, vamos, es mucho más que una carrera, es una jornada que todo el mundo que viene repite. Bueno, Alberto, han visto que decían que el servicio de guardería, para que no haya excusa, porque tenemos a los niños en casa, etcétera, que además allí va a haber actividades, castillos hinchables, pintacaras, juegos, así que además... Exactamente, cuentacuentos. Cuentacuentos también, pero no solamente por esas responsabilidades, no hay excusa, tampoco si no tenemos mucho fondo, porque también se puede hacer en plan marcha, ¿no? Hay una carrera de adultos, pero hay marcha solidaria también. Exactamente, la carrera de adultos la dividimos entre 3,5 y 7 kilómetros, con premios para las dos categorías, pero además se puede hacer, hay una opción marcha, van los papás y las mamás con los carritos, con gente... Bueno, hemos tenido participación de todo tipo, y nada, la verdad es que esta también es muy divertida y se apunta a mucha gente. Bueno, para cerrar los datos, será el próximo sábado 6 de octubre, en el Colegio Irlandesas de El Soto, en Alcobendas. De hecho, el Ayuntamiento de Alcobendas y también el Club Corredores apoyan esta iniciativa de... Nos llevan apoyando desde la primera edición, la verdad, y les agradecemos contar siempre con su presencia y con su apoyo. Pues fíjense, el plan perfecto para el sábado 6 de octubre. Pasamos un día lúdico, deportivo, corriendo, marchando, si no tenemos ese fondo físico para hacer la carrera, con los peques también entretenidos, con sus carreras infantiles, que va a haber actividades como castillos hinchables, va a haber música, comida solidaria, premios... Un día de fiesta que tiene, no hay que olvidar, ese trasfondo solidario que es apoyar a la lucha contra la trata de mujeres y niñas. Una lucha que hace, bueno, pues a capa y espada la Fundación Mary Ward y por eso ha sido un placer hablar con la Fundación Mary Ward a través de su responsable de comunicación. Las inscripciones se pueden hacer a través online, ¿no?, de vuestra web. Ya están abiertas las inscripciones directamente desde www.fundacionmaryward.org, os podéis inscribir ya, y bueno, son 10 euros para adultos, 5 euros para niños, merece de verdad la pena y os esperamos. Inscribiros cuanto antes. Cuanto antes, así se ve que va a ser un éxito y será seguro lo que se consiga a través de esa carrera. Exactamente. Bueno, www.fundacionmaryward.org, Word con W, acabado en D, pero no se preocupen que si les es más fácil madridnorte24horas.com, vamos a poner también el enlace para que puedan hacerlo llegar a través del artículo acerca de esta entrevista que también van a poder volver a escuchar a través de nuestra web. Aurora Moreno, responsable de comunicación de la Fundación Mary Ward, cualquier día os esperamos aquí. Ya sabéis que tenéis vuestras puertas de Onda Cero Madrid Norte abiertas para hablar de ese trabajo tan importante que hacéis. Muchísimas gracias. Cuando queráis, muchas gracias. Un placer. Hasta pronto.